Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Sígueme a mi no lo dudes, dale dale sube sube Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Acércate, acércate, acércate que esto sube Desde Taino, Javi Labrador J Cómo lo mueve A tu piena ya le gusta, vacila Cuando llega a la discoteca bien se pone a gozar Pero tú quieres que no baile Pues que te sienta fada, te arrima y todo el pegado Por eso le gusta más Cómo lo mueve Cómo te gusta Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Sígueme a mi no lo dudes, dale dale sube sube Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Acércate, acércate, acércate que esto sube Cómo lo mueve La mujer que tú tienes a ella le gusta, vacila Cuando llega a la discoteca bien se pone a gozar Pero tú quieres que no baile Pues que te sienta fada, te arrima y todo el pegado Por eso le gusta más Cómo lo mueve Cómo te gusta Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Sígueme a mi que esto sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move, huele rico tu perfume Hacércate, acércate que esto sube He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Si me quieres yo te quiero Entonces por qué no estar juntos Caminemos de la mano